buenos días buenas tardes buenas noches desde la hora donde se encuentren viendo esta nueva entrega de vídeo en esta ocasión vamos a seguir con la misma línea de la preparación ya lo que vendría a ser el segundo skills de lo que es microsoft defender o microsoft 365 defender que tiene que ver con la parte del endpoint entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de lo que va a tratar o cómo vamos a ir entregando los capítulos en esta en esta nueva entrega y básicamente para que recuerden el segundo skill que queremos nosotros que ustedes aprendan tiene que ver con la parte de la operatividad de lo que tiene que ver con la investigación detección y respuestas usando microsoft defender forempo aquí no vamos a hablar de cómo se hace un despliegue de end point cuál es la mejor forma de configurar el endpoint aquí básicamente el foco es en la operación recuerden que ese es el foco en realidad del examen en la parte operativa y de lo que tiene que ver con la operación vamos a tocar a unos puntos que van a estar dentro de nuestra agenda lo que vamos a ver ahora es una introducción básicamente para que se entienda a un muy alto nivel lo que es el producto la introducción a nivel de producto no viene en el examen no le van a preguntar sobre lo que vamos a ver ahora pero es importante que ustedes sepan y tengan una idea de dónde están parados en cuanto a lo que hace o lo que no hace el producto después de eso la idea es que podamos o que ustedes puedan entender básicamente cómo se configura no vamos a ver un caso como dije práctico de implementación o despliegue de end point sino básicamente entender cuál es la forma de distribución de defender forem point para posteriormente ustedes sepan cuáles son los roles que se van a manejar y cuáles son los grupos de dispositivo que ustedes van a poder utilizar que básicamente en esta en esta o en esa sesión vamos a ver esos dos puntos después de eso el tema que ya va a ser un poco más interesante es cómo vamos a manejar lo que son las alertas cuál va a ser cómo vamos a hacer el manejo de alertas y obviamente al manejar las alertas vamos a también tener conocimiento de lo que es el manejo de los incidentes por lo tanto posteriormente a eso vamos a ver una sesión práctica de lo que es el manejo de incidentes y también lo que tiene que ver con cómo habilitamos algunas características avanzadas que tiene en la solución para finalmente poder trabajar con lo que es la parte de 3 analytics como esto lo integramos con 3 tan analytics y ver también cómo podemos sacarle provecho al tema de vulnerabilidad y menos el 3 money te mancha en que que también es 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 algo de mucho valor dentro de la solución y finalmente vamos a cerrar con lo que va a ser las detecciones personalizadas o el castón detección que tiene que ver con la parte del hunting como tal y temas relacionados también con yo sé ahora de esto la verdad en la experiencia que he tenido sobre lo que es el examen la parte más fuerte o la parte más importante va a ser las casas por decir las últimas no tiene que ver con la parte hunting hay algunas preguntas de hunting y algunas preguntas con 3 puniability manager más que todo en estas dos que les diré que de todo el examen aquí más o menos vamos a tener unas dos a tres preguntas no más de eso ok y esas dos o tres preguntas que van a venir de este esquina en particular va a estar el 85% cargada a la parte de custom detection ok bueno eso es para que tengan una una idea de el foco que la no tiene que colocar aquí y bueno y ahora vamos a pasar un poco a hablar de lo que tiene la solución para mostrar bueno veamos entonces qué es lo que nos puede ofrecer bueno microsoft defender forem point que es el producto que microsoft tiene ahora ya se llama diferente o sea se llama microsoft pero es plan 2 lo que vamos a ver ahora es microsoft defender forem point plan 2 ok qué es lo que tiene el microsoft defender forem point plan 2 primero vamos a tener que tener claro que hay un módulo dentro de la plataforma que se llama tvm que es el 3d puniability management básicamente son vistas proactivas basadas en riesgo que puede tener algunos equipos si es que no se actualizan o si es que no se resuelven algunos temas de vulnerabilidad tanto ese es un valor agregado que nos va a entregar o que nos entrega la herramienta para poder ver preventivamente que vulnerabilidad podemos tener otro tema también importante que tiene que ver con la reducción de ataque de superficie que se llama y aquí básicamente lo que la herramienta nos va a proporcionar son algunos detalles relacionados con cómo evitamos por ejemplo ataques de primera línea que se le llaman que tiene que ver con accesos a sitios web y o sea no personalizaciones que podemos hacer para evitar estos ataques que se llaman de primera línea el tercer punto o la tercera característica tiene que ver con la protección de siguiente generación que esto ya está más relacionado a lo que uno conoce como concepto de antivirus con el antivirus de mala firma esto acá es lo que si uno quiere ser un símil con algún antivirus esto más o lo que lo que lo que estaría haciendo este para esta parte o esta característica que es la que es la número 3 el número 4 tiene que ver con la parte del edr no el edr los que ya sólo conocen que son básicamente como predicimos ataques ya no basados en firmas sino basados más que todo en ciertos comportamientos no eso es el cuarto punto ok y el segundo y el perdón y el quinto punto que tiene la herramienta es la parte de la investigación automatizada y remediación es decir hay algunas incidencias que el sistema puede detectar y puede remediar en forma automática puede hacer una remediación automática sin que requiera ayuda nuestra nosotros podemos también poder hacer ciertas integraciones automatizadas pero lo que tiene la herramienta interesante que permite que ella misma se pueda auto remediar por llamarlo así y por último que sería el punto 6 que tiene que ver con tenemos una suite de expertos de microsoft que nos pueden ayudar a temas de hunting y consultas que podemos hacerle pero eso es un servicio que viene incorporado como un ad-in que va por otro lado no se hizo un servicio ad-in que tiene un cargo aparte por lo tanto es para también de la solución pero pero está podemos considerarlo también dentro de la que la solución que entonces si ven en este caso cuando piensen en defender for example piensen en seis cosas con seis características que tiene la herramienta y no solamente la parte del derecho protection que es la parte antivirus que uno siempre tiene pegado con o al menos la mayoría tiene pegado como lo que hacen entonces todo esto todo esto de aquí todo está estos estos seis componentes que vemos acá de alguna u otra forma forman parte o podemos accederlo mediante lo que es una consola una única consola centralizada donde vamos a poder administrar y vamos a poder hacer la configuración o sea no tenemos seis consolas sino una sola donde vamos a poder ver todo esto y aparte tema también interesante que podemos de repente si nosotros queremos tener integración con soluciones de tercero podemos tener ciertas APIs que nos permiten poder conversar con algunas como mencioné algunas soluciones para poder enriquecer por ejemplo mis incidencias o enriquecer mis vistas no está abierto a eso y lo importante lo más interesante es que todo lo que ven aquí todo esto de aquí esa es cross no solamente es para plataformas microsoft sino mejor dicho windows y no tenemos para mac para android y para lo que es ios es ya multiplataforma otro tema importante que ustedes sepan es que como mencioné esto es lo que se llama plan 2 pero salió lo que es un plan 1 recién que el plan 1 que es lo que nos va a ayudar o cuál es el foco el plan 1 es poder reducir de repente algunas características focalizadas más que todo en la reducción de ataque de superficie y lo que sería el concepto de antivirus como tal no que la parte lo que es net generation protection y obviamente la consola para poder hacer gestión administración y configuración de esas dos características en particular y lo que es la integración con api y eso de ahí es lo que conocemos como plan 1 ok entonces esa es la gran diferencia bien ahora que hemos visto básicamente una pequeña introducción a lo que es defender for em point vamos a ir tocando los puntos que hemos visto en la agenda para que ustedes puedan ir teniendo una mejor idea y puedan ir abriendo un poco la mente a cuánto lo que hace la solución y lo que nos va a permitir también para poder dar un buen examen ok sin más nada entonces nos vemos en la siguiente sesión para seguir discutiendo microsoft defender for em point si te gustó el vídeo te pido que me ayudes si necesitas que agregue algún contenido adicional te pido por favor lo pongas en los comentarios y si quieres estar recibiendo todos los viernes contenido nuevo suscríbete con la campanita